Las mordidas más letales del reino animal. El tiburón toro es un animal extremadamente agresivo y violento, que se puede encontrar en cualquier océano o río del mundo. No tiene ningún problema con adaptarse al agua dulce, ya que su hígado, riñones y glándula rectal pueden ajustarse a la salinidad del agua en la cual se encuentra. Suele vivir en aguas poco profundas de zonas pobladas, y está dentro de los tres tiburones que más personas atacan al año, junto con el tiburón blanco y el tiburón tigre. Llega a medir hasta 3.5 metros de largo, y su peso va desde los 90 hasta los 200 kilos. Pero lo que más llama la atención es su mordida, ya que es la más fuerte entre todas las especies de tiburones. Puede llegar a morder con una fuerza máxima de 1250 PSI, el equivalente a 612 kilogramos de fuerza, con lo cual destruye muy fácilmente la carne de sus víctimas. Lo que aún no está claro es por qué tiene tanta fuerza, ya que es mucho mayor a la que necesitan para acabar o comer a sus presas. Sígueme para más contenido y comparte este video. ¡Soy Tuki!